No vine a mí para ver amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Difíndeme que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no son gente normal De otra época no importa Lo que resuelven sus monedas de forma natural Para que discutir si puedes pelear Mi familia Toma este fuerte Música 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 Todo me sabe a ti, comer te sería un placer de nada. Gustavo es que tú, boca de ti y yo, bésame tu fredes y besarte es como comer para morir más fuerte. ¡Besos! Las calles con cara ya se han visto crecer y yo en tu corazón estás llorando otra vez. ¡Vamos, dice fuerte! ¡Arriba! Las calles con cara ya se han visto crecer y yo en tu corazón estás llorando otra vez. ¡Fuerte! ¡Somos a la ventana de las chicas de ayer! ¡Eso! Naciendo tiempo del silencio, cuando me enseñé, cuando siempre me los recuerdo y me ponen conmigo. ¡Vamos! Las piernas con cara ya se han visto crecer y yo en tu corazón estás llorando a correr más fuerte. ¡Somos a la ventana de las chicas de ayer! ¡Vamos, dice fuerte! ¡Somos a la ventana de las chicas de ayer! ¡Somos a la ventana de las chicas de ayer! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video